Oración de la mañana de hoy domingo 21 de agosto del 2022 Señor, gracias por este nuevo día, que me permites recibir como el más sublime de los regalos, pues me colmas de bendiciones con el simple hecho de que puedo despertar del sueño de nuevo. Sé que este regalo es una invitación para realizar acciones y tomar decisiones que honren tu palabra y realicen tu voluntad. Señor, hoy te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas, a vestirme de humildad. No permitas nunca que la soberbia me sobrepase y crea que ya no te necesito. Dame el don de servicio para poder ayudar a mis hermanos con entrega y dedicación. Regálame tu bondad y que mi corazón se parezca siempre al tuyo, que pueda día a día convertirme en la persona que tú quieres que sea. Te agradezco por permitirme despertar al lado de las personas que tanto amo, porque me permites continuar gozando del milagro de la vida. Por ello, tómala para que dirijas mis pasos y me orientes siempre y en todo momento a vivir en el amor. Instrúyeme en tu palabra para vivir bajo tu santa voluntad. Dame un corazón sencillo, dame humildad y amor para sobrellevar los inconvenientes que se me presentan. Toma mi mente y haz que obren bien de los demás. Amado Dios, te pido encarecidamente que camines por mi hogar para que te lleves todas las preocupaciones, todas las carencias y las enfermedades. Te pido que cuides y protejas a toda mi familia. Sánanos de las enfermedades del cuerpo y del alma. Y por favor, bendice a mis amigos y aléjalos de las tentaciones con las que el maligno los quiere hacer caer. Te quiero agradecer por todas las bendiciones que me has dado en el pasado, pues ello ha contribuido en mí para ser quien soy ahora. En esta mañana que me permites sentir tu amor, quiero elevar mis sencillas oraciones por todas aquellas personas que han caído en enfermedad. Quisiera que los fortalecieras para que puedan continuar luchando con entereza. Quisiera que les des la paz del espíritu para que puedan encontrarse contigo. Y si es tu voluntad, concédeles la salud corporal que tanto anhelan. Tú mejor que nadie conoces mi corazón. Sabes lo que necesito para continuar mi vida feliz. Sabes que necesito de tu fuerza. Sabes que necesito de tu misericordia. Y que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti no soy capaz de mantenerme en la lucha. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto. Que no gana la lógica del odio. Y aunque a veces se imponga con fuerza, las sendas del amor que nos enseña Jesús siempre van a ser la solución. Te pido que no me contamine el odio. Que mi corazón sea inmune al veneno. Que la envidia no me llene. Que la soberbia no sea la consejera de mi vida. Llena de paz mi corazón para no tenerle miedo a ninguna situación difícil. Que tu amor tierno recorra todo mi ser y sane cada una de las heridas. Estoy con el corazón en total apertura para recibir todas tus bendiciones. Hoy tengo claro que en todas las situaciones de mi vida tú estás presente para guiarme y para hacerme feliz. Y por eso no puedo tener miedo ni tristeza sino que debo estar abierto a descubrir todo lo que quieres para mí. Me mantengo firme porque sé que abrirás caminos porque me llenas de todo lo bueno que tienes. No me desampares nunca mi Señor, no te apartes de mi lado, pues quiero estar por siempre en tu presencia. Si encuentro un prójimo en alguna situación difícil, lo ayudaré sin esperar nada a cambio, pues deseo que la voluntad de Dios se revele a través de mí. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Salmo 15 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.